Gustavo Bolívar alerta sobre el futuro del pacto histórico. Fracturas internas y alianzas restringidas. Historia de Paula Murcia para Valora Analítica. El debate sobre el futuro de la izquierda en Colombia comienza a tomar forma de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Desde el interior del pacto histórico, el director de Prosperidad Social Gustavo Bolívar le expresó sus inquietudes y analizó los posibles escenarios para el movimiento y su liderazgo en entrevista con el tiempo. El pacto histórico está muy dividido porque está compuesto por fuerzas con intereses diversos. Algunos, la izquierda pura, quieren luchar por los pobres y la justicia social. Otros solo buscan el poder electoral. Y algunos están ahí para hacer negocios. Por ejemplo, ese señor Olmedo López de la UNGRE. Señaló Bolívar. Y agregó, yo pensaba que era de la causa y resultó un ladronazo de lo peor. No vamos a escurrir el burro ahí. Ese Schneider sí no era de acá. A ese lo trajeron porque seguramente el tipo era un experto en eso. El pacto histórico, ¿cuál será el candidato? Ante la posibilidad de que miembros del pacto histórico se distancien del partido Bolívar, no, descarto una fragmentación. Sí, puede haber una estampida. Muchos van a decir, no quepo dónde está este o fulano, afirmó. Sin embargo, a ser consultado sobre la posibilidad de consolidar un partido único, considero que esa opción es factible. Seguramente porque no hay más alternativas electorales. Ya no nos dejan hacer alianzas por ley, explicó. La disputa por el liderazgo de la izquierda para continuar con el legado del presidente Gustavo Petro ya vislumbra posibles contendientes. María José Pizarro, Susana Muhammad, Roy Barreras, Daniel Quintero, Carlos Caicedo y Luis Gilberto Murillo son un ejemplo. En contraste, por la derecha suenan nombres como María Fernanda Cabal, Vicky Ávila y Miguel Uribe Turbay. En el centro político podrían estar figuras como Sergio Pajato, Claudia López y Juan Manuel Galán. Finalmente, Bolívar afirmó su lealtad al presidente y al proyecto político que lo presentó. Si él decide que participe en una consulta para ser candidato a presidencia, lo haré. Si dice que no, permaneceré hasta el final de su mandato. Yo soy una persona disciplinada. Concluyo.